Escojo un caballo rápidamente, escojo un caballo, ese verbo, vamos a para acá, ponga aquí, a ver, escógete uno, rápido, aquí se va a hacer rápidamente una lucha entre caballeros, no, 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 espérenme, subas ahí arriba, y subas a usted también, por favor, vamos a ver, primero que caiga es el que gana, ahí está, ahí, contra, contra, aquí tiene, venga, venga, aviéntalo, 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 no te dejes hombre, ahí está en el piso, a ver si no se duerme rápidamente, que bárbaro compadre, se le durmió el asunto, Sí, mi compadre está grandote, bueno, pues es que supo agarrar buen caballo, para las muchachas, para las muchachas, a ver, ¿a quién voy a embargar yo? ¿a quién voy a cargar? Yo cargo, yo cargo a alguien, ella va a cargar uno, ¿cuál? ¿el más flaquito? El más flaquito, puede ser, ahí va, eh, mi camarita, rápidamente, tú comadre, tú comadre, si no se sube, pues que la suban, que me suban mejor, porque ya voy a caer, le pegan, le pegan a los dos, le pegan, ok, mira, 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 chiquenlo usted, nomás para que vean lo que yo me cargo de compañera, bien cuadrada, Qué fuerte que está, baja, baja, helicóptero, 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 apura vuelta, apura vuelta, apura vuelta, apura vuelta, apura vuelta, no te vayas a caer, no te vayas a caer, no te vayas a caer, tómalo, está temblando, está temblando, está temblando, ay, nomás para que veas, contorito, si estamos pesados, no estamos pesados, yo conozco a mi camarita, está bien maciza, como debe de ser, no, comadre, yo no cargo a nadie, ya ni uno, Hasta allá, aticedora, chao, choura vuelta, no te vayas a caer en셔� smaller, no te vayas a caer enero, ya ni uno, al enero, ya no te vayas a caer, no te vayas a caer, no te vayas a caer enero, ya no me desisti, ya no teplayan, no te vayas a caer enero, represented, no, la piega, si no te vayas, no te vayas, copias a caer, no te vayas a caer, ti rey, no te vayas a caer, contra el Weather,�� presidente, el Autombabitivo conica, lo que es lo que es la 해 a caer enero, es lo que va a caer enero, enero, ya no te vayas a caer.